Bien amigos, mi nombre es Brian Castaño y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la matanza, a toda la gente, a todos los argentinos que están ahí haciendo el aguante, muchas gracias por cada mensaje que recibo, por la gente de La Buena Vibra, a mi querido Almirante Brón que siempre está ahí dándome la mano en el predio, que me deja entrenar y la volar ahí adentro, la verdad que quiero mandar un fuerte abrazo a todos, mis agradecimientos, aguante la matanza y un fuerte abrazo para todos, aguante Argentina, mañana estamos defendiendo este cinturón, estamos a pocas horas del pesaje y ya estamos ready, así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y aguante Argentina.